Si, tengo un chiste, lo regalo. Al que lo quiera robar en internet. Por ejemplo, a media guerra, pero voy a volar ya. El chiste por ahí. Yo, tú puedes. Él puede. Nosotros no sabríamos. Ya lo había puesto. Bueno, el chiste es lo que le pasa, ¿sabes? Y la Sol Lucía. Sol Lucía, ¿no? Sol Lucía, sí. Mira, ¿sabes por qué voy a volver a la calle? ¿Sabes por qué voy a volver a la calle? Voy a volver a la calle. A enervar a las más. ¿Sabes por qué? Aléjate, aléjate del míjaro. Como no tengo nada que hacer estos días. Yo quería que me tenía que dejar de mí. Vi películas. Y escuché discursos. Y escuchen bien lo que le digo. Discurso. Lo conté. De nueve tertulianos. Cuatro periodistas especializados. ¿Sí? Todos los telediarios. Porque no tengo nada de esto. Debo ir pasando así a ver. El Papa actual y Sol Lucía. Sol Lucía se llama. La chica esa que moja y habla bien como un diputado. Bueno. Me di cuenta que eran los discursos más reivindicativos, más de izquierda, que todo el resto de partidos políticos y de toda la gente que lo había escuchado. Pero yo me dije, no, tengo que salir a la calle. Porque si dejamos que Dios sea el único símbolo, volvemos a la era prematemática. Ante la matemática. Entonces yo quiero ser la matemática moderna. Quiero que mi discurso sea junto con el discurso de Dios, que es el único existente. La posibilidad de un discurso diferente. De un símbolo diferente. Así que por eso salgo a la calle. Y por eso voy a ir a recitar a los barrios. Porque es increíble. El Papa a los obispos le dijo, Jesucristo defendía a los pueblos descartados. Lo defendía y no solamente eso. Les daba la posibilidad de que salieran de ese lugar. Después hablo de la gente que está en la cárcel. De la gente que sufre, de la gente que... Usted dijo, a los obispos le estaba hablando. Nosotros también somos un pueblo descartado. No porque nadie nos aprisione. O no porque nadie no nos debe comer. Sino por nuestros malos pensamientos. Pero Jesucristo también nos dio la posibilidad de salvarnos. Nos hizo sacerdotes. Entonces, ¿qué le debemos a Jesucristo ser el obispos? Le debemos que tenemos que luchar por los pueblos marginales. Por los pobres. Por los deshabitados. Por los... Y se lo reventó. Eso es lo que le deben los sacerdotes a Jesús. Y la otra, la solucía, hablando de los refugiados, con volentía. Dijo, ¿usted cree que no tenemos medios? Dice, no, mire, discúlpeme. España tiene muchos medios para refugiar, para contemplar la posibilidad de tener muchos refugiados. El gobierno actual, que siempre le da la espalda a todos los problemas de la población, también le da la espalda en este momento al asunto de los refugiados. Es un gobierno pálido, pero nada, ni iglesia, ni nada de la propia. La tipa es verdaderamente revolucionaria. La perdonen porque monja a lo mejor. Sí. Pero sabe cómo grita, otra que monja. No insulta. No, no, pero es buenísimo. No insulta. Cuando alguien insulta, dice, no, no se puede hablar así. Pero Barcelona ofreció 250 lugares o opciones para 250 refugiados. Le dijeron que no. El gobierno en funciones le dijo que no. Y claro, está bien, ¿por qué no? Porque entre los refugiados pueden venir bandoleros, alcahuetes, pajeros. Que les hagan competencia. Sí. ¿Qué decís? ¿Qué dijo, Amelia? No, Pilar, dijo, que les hagan competencia. Pregunté. Preguntó. ¿Podrían venir todos esos que les hagan competencia a ellos? Que si son impresionables. Sí, piensan mal, piensan todo mal. Piensan. 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 El Líbano, el Líbano es un país pobre y en guerra. Tiene un millón de refugiados. Un millón de refugiados. El Líbano es una cagadita así de parís. Lo que tienen bueno son la fruta. La fruta y el gash, ¿no? La ropa clava. ¿Eh? La ropa clava. La ropa clava. Sí, claro. La dulce. Sí. La ropa clava. Nada más, yo no lo entiendo. Sobre la libertad. Sobre la libertad humana. Qué hermosa eres. Libertad. No hay nada que te contraste. ¿Qué? Dame tormento. Más brilla. Es más puro firmamento. Libertad en tormento. Acrisolada. Que no grite. Mordaza y preparada. Venid. Amordazad mi pensamiento. Grito. No es vibración de ondas al viento. Grito. Es conciencia de hombre sublevada. Qué hermosa eres, libertad. Dios mío. Te veo lucir ante el primer abismo. Sobre su pecho. Solitaria estrella. Una chispita de volcán ardiente. Tomó en su mano. Y te prendió en mi frente. Libre llama de Dios. Libertad. Bella. Él no sabía que yo quería enseñar. Querida, gracias por tener que Danger. No, sólo laAustralia. No. Ah, no.